¡Mamá! ¿Qué haces? Un vídeo para mi canal de maquillaje ¡Oh! ¿Puedo acercarme? Vale ¡Guau! ¡Qué bonito ha quedado! ¡Ah! ¡Qué cosas más chuli! No, 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 no se toca nada Son las cosas de mamá Venga, ves para allá que yo tengo que acabar mi vídeo ¡Pero no! ¡No voy a tocar nada! ¡Hasta luego! ¿Será posible? La que se cree influencer me ha echado Pues no, no sé qué ha pasado Se ha quemado el motor Ayer llegué, fui a pillar una mascarilla para ponérmela Y estaba a temperatura ambiente Y no sé Se ve que se ha quemado Pero no sé cómo, está casi nueva Tiene menos de un año No sé cómo se puede haber quemado ¡Ah! Ya que no hay nadie, voy a echar un vistazo ¡Ay! ¡Qué fresquito que se está aquí! ¡Qué agradable! ¡Uh! ¡Brija suave! Nuevo uso para la nevera desbloqueado ¡Mami! Dime Necesitamos hablar Vale, venga, adelante Eh, ¿podemos hacerlo mientras me pones una mascarilla? Vale, venga Toma, quiero ponerme esta La de loso panda rojo Muy buena elección Y además, es una chulada esta mascarilla Abel ya se la ha puesto antes Ya no sé, ya sabes que soy un experto Bueno, pues cuéntame ¿Qué es tan importante? Es que no sé qué regalarles a papá Derek y a la abuela por su cumpleaños Ya sabes que los tres cumplen la semana que viene Te voy a ser muy sincera, Yodin Yo tampoco sé qué podemos regalarles Ay, Dios mío Tenemos que pensarlo ya Y que no nos arruine ¿Y por qué no les regalas tratamientos de belleza? ¿Eres un experto? Grandísima idea, Yodin ¿Pero crees que les va a gustar eso? Seguro que sí Son unos presumidos ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mira cuántos dulces! ¡Guau! ¡Cuántas chuches! A ver Este año los vecinos se han portado genial ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¡Oh! ¡Una mascarilla, Yodin! ¡Te han dado una mascarilla! A ver, a ver Mira qué chulada Es de calabaza ¡Guau! ¡Qué guay! Venga, vamos a ponerla ¡Qué chulo, ¿no? Que te hayan dado una mascarilla en el trucotrato ¡Sí! ¡Mola mucho! Y lo mejor es que es de calabaza ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Y te dejará la piel suave y luminosa Sin dudas, este es el mejor Halloween Pues sí, ya puedes ir a comer tus chuches suavecito ¡Ay! ¡Qué mascarilla me puedo poner hoy! ¡Uh! ¡Soy un fantasma! ¡Oh! ¡Qué fantasmita más mono! ¡No soy mono! ¡Soy espeluznante! ¡Fantasmita! ¿Me ayudarías a escoger una mascarilla? ¡Claro! ¡Ya sabes que soy el experto! ¡Vamos a ver! Por aquí... ¡Mmm! ¡Están! ¡Perfecta! Preciosos, tal como habéis visto Yodin me ha elegido un dúo de mascarillas Arcilla rosa y papaya En la famosa zona T Que es frente y nariz Va la arcilla rosa Y la mascarilla de papaya Va en mejillas y barbilla Se deja por 15 minutitos Y luego se retira con agua tibia ¡Mira! ¡Queda genial la mascarilla que elegiste! ¿No necesitarás disfraz para Halloween, eh? ¡Mmm! He comido demasiados dulces ¡Me duele la pancha! ¡Uf! Ya veo La tienes bien hinchadita, eh ¿No tienes ninguna mascarilla para la digestión? Para la digestión no Pero sí hay una mascarilla Que te vendrá muy bien hoy Mira Es esta Es chula, eh ¡De dragón! Venga Vamos a ponerla Pues mira Yodin Esta mascarilla es revitalizante Así que te dejará una piel radiante ¡Ay! Ojalá me ayudara un poco con esa pancha Eso te pasa por comer demasiado Ya sé que es una ocasión especial Pero no hay que pasarse Ya A mi parece que fuiste niña Pues te voy a ser sincera Me encantan los dulces Son mi perdición ¿Ves? No puedes echarme la bronca Oye ma Me voy a bañar Que nadie me moleste, ¿vale? Vale Hola pequeña Yodin Venga Llevas ahí media hora ¿Qué haces? Pero será posible Yodin Por favor Soy pobre pero me doy unos lujos ¿Verdad? ¡Gracias! Yodin, ¿qué haces? ¡Mamá! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Hay que montar el árbol! ¡Oye, mamá! ¿Tienes alguna mascarilla de tiburón? ¿De tiburón? Sí, sí, sí que la tenemos Es que me han escrito y han pedido mascarilla de tiburón Pues venga, vamos a ponerla A ver, la tenía por aquí Espera que miro bien Es así como azul ¡Ah, aquí está! O sea que te han pedido mascarilla de tiburón Sí, sí, ya sabes La gente pide de todo, mamá Ya, ya lo sé, ya Pero bueno, a mí me gusta porque yo sé que todas las mascarillas me dejarán la piel suave Sí, pero acabas con mis mascarillas Mamá, esto es más grande que tú y yo Es la gente, nuestros seguidores Bueno, no te pases, que aún me debes una nevera Mami, ya me he bañado ¿Hacemos mi hidratación? Ah, vale Pues soy todo tuyo ¿Qué te quieres poner? Algunas de tus lindas mascarillas, por supuesto Déjame ver... Ah, tengo esta de aquí Mira, Yodin, ¿qué te parece? Mmm, Kids Mask Bueno, probamos Pues esta mascarilla es ideal para ti Pues es pequeñita y súper cookie A mí lo que me importa es que me hidrate bien Necesito mantener este cutis perfecto Ya, ya, presumido Ah, mira quién habla Bueno, diez minutitos y listo No te olvides de mi masajito, ¿eh? Nunca me olvido, Yodin, ya lo sabes Ala, mira qué piel más perfecta tienes Ah, ya lo sé Mamá, ¿qué haces? Dime ¡Ah! ¿Qué llevas puesto? Es mi mascarilla de oro ¿Te gusta? Es maravillosa Por favor, pónmela a mí también Vale, venga, te la pongo Debes saber dos cosas sobre esta mascarilla, Yodin Dime, soy todo oídos Primero, que es efecto peel off Eso quiere decir que se ha de dejar que se seque Y luego se retira estirando Ah, vale Y segundo, que deja la piel súper suave Perfecto, pues A secar Bueno, mami, ya se ha secado esto, ¿eh? ¿Qué hacemos? Ahora hay que retirarla ¿Ves que se ha secado? Que casi no puedo hablar Porque está seco y duro Lo haremos así ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué cosa es esta? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¿Sabes qué? ¡Yo me largo de aquí! Yodin, ¿me ayudas a entrenar? ¿En serio? ¿Yo te tengo que ayudar? Va, que papá no está Ha salido a patinar con Abel ¿Y el Derek? Y Derek ha salido con sus amigos Solo me quedas tú Vale, qué remedio Bien, pues ahora lo que tienes que hacer es empujarme ¿Vale? Hacia adelante Ah, pues vale Venga, va, dale Así, dale, dale Empuja Que ya lo hago Más fuerte ¡Perdón! ¡Dios! ¡Pero que pesque! Hola, señora Raisa ¿Está Yodin? Hola, chicos Sí, sí, está aquí Pasen Oye, ma ¿Podemos poner música? Es que quiero impresionarles Con mis nuevos altavoces de Energy System Que brillan al ritmo de la música Pero sin montar jaleo, ¿eh? Chicos, os he dicho que nada de jaleo Son mis mascarillas Esto es una beauty party, mamá ¿Qué esperabas? Yodin ¿Qué? Me estoy duchando Tengo mascarilla Ah, pues perfecto Hoy me toca skin care Y justo es una que están pidiendo muchísimo a tus seguidores ¡Uh! Voy para allá Mami, aquí estoy Oye, ¿podemos poner música con mis nuevos altavoces? Oh, qué chulada, ¿no? A ver Son de Energy System Y se escucha súper bien Mira, vamos a poner mi canción Bueno, ¿ponemos esa mascarilla o qué? Pues mira Esta es una de las más pedidas por tus seguidores Muchísima gente ha puesto ¡Ponle la de gatito! ¡Qué guay! Aunque esta es más bien gatita Pero no pasa nada ¿Me dejará la piel divina igual? Ala, 10 minutos Vamos a retirar ¡Masajito! Sí, Yodin Sí, masajito ¡Ay, qué relajante! Eso es vida ¡Ay, qué relajante! ¡Ay, qué relajante! Gracias.